Señores, ustedes ya escucharon que ilegalmente, sí se puede hacer el cuadro corto que transporte el rey, pero hasta aquí no se han hecho. Aquí por lo menos si nos han parado, lo más sería lo que nos hicieron. ¿Qué es lo que se les va a pedir? Por lo menos aquí nos tienen el mismo, aquí debemos estar. Pero ilegalmente ahora ya esperamos de que se solicita, si haga por lo menos el corte del árbol, los dos, tres árboles, más de corte. Eso sería vía legal, como debería ser, pero hasta el momento no se han hecho. Entonces veo acá, por lo menos si se puede deshidratizar para no hacer esos casos, debería ver que por lo menos no van aquí. Sí, yo solo para dar el informe que el INAZ y yo, cuando quiero, porque realmente nosotros ahorita que salió esto, podemos declarar también. Son 34 mil 23.67 que salen lo que se evaluó por medio de INAZ, por medio de INAZ, el daño que se fue a verificar lo que ellos decían. Pero aun así no lo codifican como delito. Lo que es, entonces ustedes se han dado cuenta de cómo están los INAZ. No creo que toda INAZ que nos siente pasión hagan un INAZ. Si hubiera venido de Bastillero, no hubiera dado 34 mil que sale Santana. Pero aquí el INAZ reportó que allí en Bastillero no hay canes. Eso no lamentamos. Y aquí está por documento de la fiscalía de la delito. Pero eso, en eso, en eso, en eso, creo que ese daño que ustedes habían visto, ese perjuicio se dieron cuenta el año pasado. Y saben ustedes que hubo un cambio de administración. Pero ¿por qué hasta este año fue todo ese asunto? Eso. Ustedes vieran, yo pienso que si hubiera el grano de la administración anterior, que ustedes vieran venidos como ahorita mismo, que ustedes vieran que hay un tal alumno, esa vez contamos como 50 o 40 o 50. Si hubiera, fuera ahorita, ustedes mismos, ahorita mismo se viene y se pone la demanda, entonces se viene la administración y tiene que responder. Y en ese entonces, ustedes vieran puesto cuando estaba la otra administración. ¿Por qué? Ustedes la comenzaron. Incluso yo acababa de comenzar a trabajar, también me sabían qué hacer porque no tenía ni estaba integrado de todo eso. Y ni los señores del incentivo se piden de eso, ¿verdad?